Continuamos con la serie de video programas sobre los misterios de Turquía. Como habéis visto en los anteriores programas, hemos hablado de Gobekli Tepe, las ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaimakli, y también formaciones muy raras con leyendas de antiguas luminarias que descendían del cielo. Hoy os vamos a mostrar la antigua necrópolis perteneciente a la Ideápolis de Frigia, también el hermoso valle de Pamukkale, entre muchas otras cosas. Espero que disfrutéis de todo este programa. Y con esto dicho, vamos a empezar, amigos. Hola chicos, seguimos nuestra aventura. Acabamos de llegar a un lugar que se llama Pamukkale. El lugar está repleto de color blanco, porque está bañado en bicarbonato de calcio. También hay que decir que es una necrópolis antigua y encontraremos aquí el lugar donde Cleopatra se bañaba. ¿Verdad, Diego? Sí, dice la leyenda que era tan bella porque se solía bañar en una de estas fuentes termales que hay aquí, que viene del centro de la Tierra. El lugar donde nos encontramos se llama Pamukkale, que en turco significa castillo de algodón, por los colores blanquecinos que muestra el paisaje. Lo encontramos al sudoeste de Turquía, en el vallo del río Menderes. Fueron los movimientos tectónicos los que originaron todo este escenario. Aguas termales surgieron y todo se llenó de bicarbonato de calcio, además de materiales radioactivos. Mirad, en este bicarbonato de calcio los tonos amarillos podrían ser sulfuro, es decir, azufre. Y luego hay unos tonos un poco más rojos pero sutiles, aquí se ve como anaranjado, que podría ser hierro oxidado. Y ahora en la explicación me dice Diego Iván Gírate. Los griegos frigios pensaban que estas aguas termales transmitían propiedades medicinales. De hecho, muchas personas venían de muy lejos, entre ellas Cleopatra, para poder infundarse de belleza. También se cuenta la leyenda de Asclepio, semidios de la medicina, que vino a visitar e investigar el lugar. De hecho, nosotros hemos ido al templo de Asclepio, pero esto ya lo mostraremos en otro programa. En 1988 se declaró Pamukkale y la Ideápolis de Frikia patrimonio de la humanidad. Se encontró muy descuidado pero se ha ido restaurando. Esto ha sido así porque hay muy pocos lugares en el mundo como este, como Pamukkale. Uno de ellos es Yellowstone por su similitud. Muy interesante el lugar. Como siempre, lo que nos llama la atención cuando investigamos estas cosas, ruinas antiguas y demás, son las entradas internas a las cuevas, las minas o el interior de la montaña. Y tenemos varias. Por ejemplo, aquí hay una. A ver si la localizo. Vale, por aquí. Aquí hay una. Está a mitad. Y allá hay otra. Decidimos no entrar en ninguna cueva porque era extremadamente peligroso, ya que tras los movimientos tectónicos que formaron Pamukkale, se abrieron grietas de dióxido de carbono. A estas cuevas, una de ellas fue llamada en la antigüedad como Cueva de Plutón, ya que todo el mundo que entraba allí moría fulminantemente por los gases que enviaba del inframundo el dios Plutón. Los que se acercaron con cuidado para no morirse, utilizaron esas cuevas, esas leyendas, como lugar místico de trascendencia, lugar para la comunicación con los dioses, ya que el lugar les provocaba alucinaciones que ellos interpretaban como un acto divino, pero realmente era el dióxido de carbono. La Ideápolis fue fundada por Eumenes II, rey de Pérgamo, hacia el año 180 a.C. Fue destruida por un brutal terremoto que asoló completamente la Ideápolis. Con el tiempo fue siendo reconstruida por otras culturas que se iban encontrando estos restos, pero perdió su aspecto helenístico, pareciendo mucho más romano. También fue, bueno, de dominio del Imperio Bizantino. Y lo que encontraríamos allí serían tres grandísimas necrópolis, repletas de tumbas, vacías. Pero también hay que decir que por los movimientos tectónicos, bajo el suelo hay otros lugares importantes. Por cierto, los agujeros que estáis viendo sirvieron para levantar las toneladas que pesan estas piedras. Lo hemos visto en muchos templos. Diego, mira esto, está lleno de agujeritos. ¿Qué puede ser eso? No tengo ni idea. Me imagino lo peor. Cuando entrabas antes a las ciudades antiguas, para ganar el respeto de los que venían, solían poner a los ladrones, traidores, o encarcelados en piedra, o pinchados, o ensartados... Ah, sí, sí, puede ser. Puede ser. Recordemos que esta ciudad era un símbolo. Correcto, esta ciudad era un símbolo. Un símbolo místico, porque muchos creían en el poder medicinal de la Ideápolis de Frigia. Como estáis viendo aquí, encontramos una especie de sistema de tuberías muy interesante, que nos habla un poco de esta cultura, de lo avanzado que estaba. Obviamente, al tratarse de tres necrópolis, todo estaba repleto de tumbas, y mucho más por haber sido destruidas por un terremoto. Pero nos llamó especialmente la atención, una de ellas, esta que tenéis aquí, ya que podemos identificar algunos símbolos muy raros. Símbolos que vemos incluso en la masonería, con los triángulos y las pirámides inacabadas. Muy curioso, amigos. Claro, y vacías, lógico. Continuamos, que si no, no llegamos. Continuamos, chicos. Hola, amigos. Seguimos explorando esta necrópolis. Detrás tenemos a Diego, a mi equipo. Está lloviendo bastante, pero vamos ya definitivamente hacia los baños de Cleopatra. A ver si lo encontramos. Como veis, está todo lleno de tumbas, todas las vacías, obviamente. Y no podemos llegar, por falta de tiempo, pero hay construcciones interesantes, como por ejemplo allá. A ver si, Diego. Allá. Hay una puerta allí, que yo no sé hacia dónde va eso, pero de verdad que detrás no hay nada. O sea, que eso tendría que ser algún tipo de entrada. Sí. Y es gigantesca. Desde aquí se ve grande, pues imaginaos. Ahora, que la columna que queda allí, única sola, es increíble. Es enorme. Es enorme, enorme. Aquí tenemos la columna. Aquí tenemos una construcción interesante también. Pasad por aquí. Cierto, cierto. Vamos por aquí. Ojo. Ojo, ¿eh? Está bueno. Dios, Dios. Un canal por debajo. Cuidado, que donde estábamos pisando, como ceda una cosa de estas, veremos. Aquí vemos una estatua del dios Apolo, quien protegía toda esta zona, la Ideápolis. Chicos, fijaos. Chicos, fijaos. Las vistas que tenemos aquí. Son todo tipo de grada. Se hacían a loco. No se puede bajar. Pero fijaos en la belleza, o pensar en la belleza que antaño debería tener esto. Todo con colores vivos. Todo totalmente completo, porque lo tenemos destruido. Fijaos en las estatuas. Esto es impresionante, amigos. Y estamos en la otra punta del mundo, mostrando estas imágenes para vosotros. Precioso. Imaginaos todo esto repleto de gente, aplaudiendo. La euforia. La euforia, la energía subiendo hacia arriba. Es increíble. Vamos a continuar explorando todo esto. Vamos, amigos. Es que está casi... Diego, Diego. Hostia, que me quemaban el visor. Qué bueno, lo siento. Esto, ¿a qué te suena? ¿A qué me suena? A una iglesia templaria que saltamos. Correcto. ¿Te acuerdas? Qué buenos tiempos. Sí, sí, tuvimos que borrarlo. Sí, porque nos querían castrar. Pues nada. ¿Se puede decir castrar? Sí. Vale, nos querían castrar. Adelante. Guau. Diego, los militares. ¡Corre, corre! ¡Corre, Diego, corre! ¡Que vienen por ti! ¡Oh, Dios mío! El FBI, la CIA y todos ahí. Mira, no eran militares, pero casi. Pero casi. Sí, es que ya Iván y yo vemos militares y curas por todos lados, ya. Eso no digas, ¿eh? Hostia, ¿qué? ¿Qué he dicho? Se me ha escapado, hermano. No pasa nada. Que vienen unos poderes muy, muy inteligentes y peligrosos. Y peligrosos, ¿cómo lo sabes? Más peligrosos que una piraña en un vídeo. Bueno, después de este pequeño bonus cómico, dejamos este programa. Aquí acabamos este programa. Este ha sido uno de los vídeos del viaje más cortitos, pero también interesante. Tenemos preparados para los próximos vídeos el templo de la serpiente medicinal, donde nació la vara del caduceo, la vara de Esculapio. Un templo muy interesante, repleto de enigmas y misterios. También os mostraremos el templo de Artemisa y las Amazonas. Una leyenda muy interesante que seguro que os va a fascinar. Os mostraremos también cosas como, por ejemplo, la mítica ciudad de Troya y demás. Espero que hasta ahora estéis disfrutando de estos vídeos sobre el viaje a Turquía. Y nada, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Antes de acabar este vídeo programa, os muestro el siguiente viaje de investigación. Dentro de cuatro meses nos iremos a Egipto, del 12 al 23 de abril. Buscaremos los misterios más extraños de las tierras de las pirámides. Iremos a lugares no convencionales, lugares que no son típicos de las agencias de viajes. Si te quieres apuntar, estás a tiempo. Llama al número que aparece en la imagen o envía un correo a la dirección que aparece también en la imagen. Con esto os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.